En cuanto a los goles de estudiantes, por supuesto que siempre en situaciones tan claras como la del gol vimos errores en nuestra línea defensiva, por supuesto que enfrentamos un equipo muy bien construido, muy bien armado, con muchísima experiencia copera y donde se le dio ventajas que no se le podía dar que es en el área nuestra. Cuando uno recibe goles dentro del área grande o chica es porque los errores claramente son del equipo que los recibe. Las declaraciones de Brian de la Torre corren por cuenta de Brian, su gran chico, un gran jugador. No voy a hacer ninguna declaración pública ni voy a ahondar sobre el tema. En cuanto a su segunda pregunta... ¿La presión para usted y para el equipo con libertad? Ninguna presión, ninguna presión, cero presión. Para nosotros la presión es el compromiso, es saber lo que representamos. El 22 de diciembre salimos campeones de la segunda etapa con 48 puntos en promedio histórico, así que sabemos muy bien lo que es Barcelona y lo que representa y lo que se espera. Ninguna presión. La presión es con nosotros mismos, sabiendo que representamos una camiseta con millones y millones de hinchas atrás y por nuestros propios deseos personales de triunfar en la carrera deportiva. Pero cero presión. La única presión que a nosotros nos entra es la del compromiso con la gente. La primera presión es la del compromiso con la gente.